Entre el amor y el deber Tú puedes hacerlo, sé que puedes Tienes todo el control, la montaña es tuya Esquí se nube Es fácil Está chupado Vale Esquí se nube, girar para frenar Esquí se nube, girar para frenar Esquí se nube, girar para frenar Gira, gira, gira Chupado Gira, gira Lo siento mucho ¿Estás bien? Por poco me matas Bueno, estabas en medio, más o menos ¿Tu primer día? Sí ¿Te han dado clases? Técnicamente no, solo he observado Pues técnicamente te hacen falta ¿Seguro que estás bien? Aparte de la vergüenza Sí, gracias No te rindas, cuando le pillas el truco es divertido ¿Rendirme? ¿Yo? Jamás Pero intentaré no atropellar a más transeúntes inocentes Miradero Aunque estén técnicamente en medio Vale Bien Oye, puedo acompañarte hasta abajo, si quieres Venga ya No, estoy muy bien Conseguiré bajar de esta montaña, yo sola Que esa UV sea más grande Adiós Vale Carga el peso sobre la pierna izquierda Ladíate a la derecha ¡Ya me apaño! ¡Demasiada deprisa! Hola ¿Lo has conseguido? Sí ¿Cómo ha ido? Pues no me he caído, casi nada ¿Quieres probar otra vista en el Blackcomb? ¿Y pasarme la noche buena en urgencias? Pues no Yo podría enseñarte Un par de cosas que tardarías muy poco en aprender No Pero gracias Scott, Marguigan Olivia Young Oye, te agradezco la oferta Pero no me gusta pedir ayuda No lo has hecho Técnicamente Tengo que irme Sí, claro Noche buena Exacto, bien Feliz Navidad, Scott Olivia Feliz Navidad Ha sido una pasada Lo habéis hecho fenomenal Casi parecíais profesionales Y Charlie no ha sido un gallina total por primera vez Daniel, hoy es noche buena No puedes ser amable con tu hermano Lo soy He dicho que no era un gallina Dos clases más para mañana, por favor Mamá El instructor nos ha dicho Que ya podemos coger el teleférico Y subir al Blackcomb Al Blackcomb Eso ya lo veremos En la cima hay muchas pistas para principiantes Nosotros subimos siempre Es súper divertido Mamá Te presento a Hayes Mañana subiremos con ella Conoce todos los mejores sitios ¿Y sus padres están de acuerdo con eso? Sí Solo está mi padre Y no le importa ¿Verdad, papá? ¿Haciendo planes sin mí otra vez? Vaya, vaya ¿Te has divertido? Sí ¿Los Islanders? ¿En serio? Al cien por cien ¿Tú eres de los Kings? Sí, al cien por cien ¿Cómo no? No me perdía un partido con mi padre Es que ya os conocíais Sí, por poco me mata ¿Qué? Es que estaba en medio Es broma, es broma Ha sido una pequeña colisión en una pista Solo eso Mamá ¿Podemos ir a por algo de comer? Sí, cariño Ah, hija, ¿is puede venir con nosotros? Nuestro hotel está muy cerca ¿Podemos ir? Estamos en el Fairmont Venga, yo os invito Mola Seguidme Me alegro de que haya hecho amigos Así soltará el iPad Dímelo a mí ¿Yo he dicho eso? Me estoy convirtiendo en mi madre Eso no podemos permitirlo Hagamos un pacto, una alianza Como la OTAN Comprometiéndonos A ser diferentes ¿Y tú no estás? ¿Casada? No, ahora ya no Ni tú tampoco ¿Sales con alguien? Estoy demasiado ocupada ¿Eso significa? Que no Significa que no tengo pareja Yo tampoco Ni estoy interesada en tenerla Entendido Voy a quitarme estos pantalones Bien Serán dos minutos Sí, voy con ellos Mi esposa falleció hace ya siete años Lo siento Así es la vida Hayes es idéntica a su madre ¿Ya qué te dedicas? Soy sargento del ejército Siempre dice que es mecánico Pero no es verdad Aunque se me da bien arreglar cosas, ¿no? Y viaja muchísimo Suerte que está la abuela Sí, mi madre es una santa Vale, ya he terminado Aún no Aún no Hay que escribir un deseo navideño En la parte de atrás Sí, porque a medianoche ilumina El árbol grande de afuera El árbol de los mismos Y envía todos los deseos al universo ¿Y siempre se cumplen? Los míos sí Pero también se los pido a Santa Claus Pues si acaso ¿Y cómo es que pasáis las navidades en Whistler? Pues cierta persona causó baja de última hora Se refiere a mi padre Ha preferido irse a Belize con su nueva esposa Y una amiga mía nos ofreció su apartamento Para mitigar el golpe Eso dice Pero no hemos pasado una sola navidad en casa Desde que se fue papá Daniel, estás exagerando No exagero Siempre pasamos la navidad afuera Quizá porque él se largó dos días antes de navidad Eso hará que esta época sea algo más delicada para tu madre ¿Lo crees? No pasa nada Bueno, ¿quién se anima a cantar un poco conmigo? Venga, pareja A ver ese espíritu navideño Bien Pero ¿cuántas familias bonitas tenemos este año en el Fairmont Chateau de Whistler? No, no somos... Y la Navidad es para estar con la familia, ¿verdad? Papi Ya es hora de hablar con Santa Claus Sí, señora Bien, allá vamos Ya nos toca ¿Tú quieres hablar con él? Vale, ahora tú. Arriba. De acuerdo. Vamos a empezar por el principio. ¿Sabes cuál es la princesa bebé unicornio? Aunque también quiero una casa de muñecas. Tengo una, pero ya está un poco de muñecas. Oye, perdona si me he pasado un poco antes hablando con Daniel. No, tranquilo. Además, tienes razón. No pasamos la Navidad en casa desde hace años. ¿Y eso? No lo sé. Me preocupaba mucho por... Pero están bien. Es a mí. ¿A quién le cuesta? Me parece que has perdido el espíritu navideño. Sí, supongo. Puede que te ayude a sentarte en ese regazo. Y los auriculares de Gominola, porque están buenos y cuando escucho música siempre me entra hambre. ¿No quieres pedirle un deseo? La verdad es que sí. Otro trabajo. Ya he mirado varios que nos sacarían por fin de Los Ángeles. Vale, gracias. Pero hay uno en concreto al que le tengo echado el ojo. Venga, sube. Ya veremos. Buena suerte. Bien, Heise, ¿qué has deseado? Oh, no. No notamos el deseo navideño hasta después de que se cumpla. Entiendo. ¿Y se cumple siempre? Pues claro, estamos en Navidad. Igual es que tenéis suerte. Igual tú te equivocas en lo que deseas. Sí, deberías comentar ese tema con Santa Claus. Se le da bien a escuchar. Seguiré tu consejo. Antes de que anochezca, quiero llevar a Heise a lo que ella llama su sitio especial de Whistler. Si os apetece, podéis acompañarnos. Os gustará. ¿Cómo ha ido? Bien. Sí, sin que me ha ido. Antes en el hotel, ese fa-la-la-la-la ha sido... Ha sido horrible. De arriba, es malísimo. Probemos otra vez, ¿por qué no? ¿En serio? Sí. De acuerdo. Es para nosotros. Voy a poner una grande. Más fuerte. Ya verás. Cuidado. Es una vale. Toma. Cuidado. Esto es increíble. Qué maravilla. Impresionante. Ya entiendo por qué Heise lo llama su sitio especial. ¿Cómo consigues que te dejen subir? El dueño de la empresa es un antiguo compañero del ejército. Dale las gracias de mi parte. Jamás había imaginado que me sentaría en la cima de un glaciar. Y a más de dos kilómetros sobre el nivel del mar. Sí, eso además. Ese pico. Es el colmillo negro. Es un estrato volcán. Es precioso. La cúpula de lava de la cima se formó hace 170.000 años. Creo que este es tu sitio especial. ¿Verdad? Sí. Me encanta estar aquí arriba. Las vistas. Las dimensiones. Aquí me siento... parte de algo mucho más grande que yo, ¿sabes? Lo pone todo en perspectiva. Aquí puedo creer en cualquier cosa. Ya lo veo. Para mí no es tan fácil. ¿Por qué no? No lo sé. Me alegro de que hayáis venido. Yo también. Se hace tarde. Deberíamos ir bajando. Sí. ¡Nos vamos! ¿Estás bien? Me alegro de que hayas venido. ¡Gracias! 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 ¡Venga! Y ahora el gran número final de Nochebuena. ¡El árbol de los deseos! Ahora veréis. Primero apagarán todas las luces del pueblo. Y luego... ¿Todas las luces? O sea, ¿que no dejan ni una? Creo que no me hace tanta falta el deseo. Tranquilo, cielo. No pasa nada. Ven, mira. Es que le da miedo a la oscuridad. Es que le da miedo a la oscuridad. ¿Sí? No parece mal sitio. Toma, te dejo esto. Mira. ¿Ves? Para que nunca te quedes a oscuras. ¿Y un poco más abajo? Del ejército, señora. Con esto puedes pedir ayuda. Con una señal de S o S, hay que hacer corto, 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 largo, largo, largo. Corto, corto, corto. ¡Qué guay! Ven, prueba tú. Todo el mundo entiende esa señal y te ayudan cuando la ven. Así que no tengas miedo, ¿vale? Venga, id a colgar los deseos. Sí, id a colgar vuestros deseos. ¡Bien! Gracias, Daniel. De nada. ¡Ocho! ¡S, en el de venilla! ¡Venga, dos, prisa! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Dale! Han salido volando. Todos los deseos disparados en el universo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno. ¿Hacún deseo? Tal vez. Bien. ¿Y ha vuelto ese espíritu? Eso creo. ¡Feliz Navidad, Sargento McKinnon! Feliz Navidad, Olivia Yao Gracias por compartir este día Ha sido genial, en serio Es cierto Bien, tengo que acostar Sí, pero si crees que la noche buena ha sido divertida Espérate y verás cómo lo pasamos el día de Navidad ¿A que sí? ¿Cómo voy a negarme ante esas caras? No puedes, nos vemos a las 9.00 Las 9 de la mañana en el vestíbulo del hotel Dame tu número por si acaso ¿Qué es eso? Bueno, es que no se me rompe A ver Vale A las 9 A las 9 ¡Hora de ese! ¡Pero no sin un último lanzamiento! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Venga! ¡Venga! Ahora se pone Te llaman De la base Toma ¡No, cariño! Perdona, papi Ha sido un accidente Si quieres que te deje el mío No, da igual ¿Capitán? Por supuesto Sí, señor Voy para allá ¿Qué pasa? ¿Tienes que irte enseguida? Papi, hoy es Navidad Ya lo sé Pero, ¿qué pasa con Charlie Y con Daniel Y con su madre? Ya está Se llama Olivia Young Alta, rubia, preciosa Vendrá a las 9 con dos niños Chico y chica Esté atenta, por favor Y entréguele esa nota Es importante Descuide Gracias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias ¡Hola! Venga, niños Vamos a divertirnos ¡Feliz Navidad! Sí, sí Esto es muy bonito Claro ¿Tenéis hambre? Sí Bueno, mañana ¿Qué pasa? Muy bien Vamos a... Eh, esperadme aquí, ¿vale? Vigila a tu hermano No, despida No hace falta ¿Dónde está papá? ¿Puedo llamar a una habitación? Por favor Gracias Gracias por llamar al hotel Fermón Chateau de Whistler ¿Con quién le pasas? Habitación de Scott McKeegan Un momento, por favor Venga, vamos Parece que ya ha dejado la habitación ¿Y cuándo ha sido eso? Hace unas dos horas Me llamo Olivia Young ¿Sabe si ha dejado algún mensaje? No, lo siento No hay ningún mensaje Vaya Bien, gracias Gracias ¿Y por qué no parecíamos en la reserva para hoy? ¿Cómo vamos a ir a otro sitio? Lo siento, niños Cambio de planes ¿Por qué? ¿Dónde están? Habíamos quedado Se han tenido que ir por una emergencia familiar Pero es Navidad Y nosotros, los tres Nos lo pasaremos genial ¿Vale? Ya lo veréis Venga, coged las cosas y vámonos Nos divertiremos ¡Anímate! Buenos días Buenos días, Olivia Buenos días Buenos días De acuerdo Olivia Hola, Kim A tu despacho ¿Pasa algo? ¿Te hablé de la colecta de juguetes para Fort Wilcox cuando empezaste? No Tu predecesor se encargaba de ese proyecto, pero ahora es cosa tuya Ah, vale En diciembre es la imagen pública de este banco, así que dale toda la prioridad Cuanto más contentos estén en Fort Wilcox, más lo estarán nuestros jefes Voy a presentarte a tu enlace con Fort Wilcox, el sargento McKeegan Te he dicho la verdad ¿En serio? En la era de la nube, las copias de seguridad y las tarjetas SIM, ¿de verdad esperas que me crea que mi número se perdió en el limbo? Vamos, ya viste el móvil que llegaba, esos no tienen nube, ni cosas de esas Te fuiste sin decir nada Me dejaste plantada cuando parecía que estábamos bien en Whistler Estábamos muy bien en Whistler Y yo no sabía si no habías recibido mi nota o si eras tú quien pasaba de mí Aún así te estuve buscando ¿De veras? ¿Sabes cuántas Olivia Young hay en Los Ángeles? Ese es mi apellido de soltera, también uso el de mi ex marido, Roberts, por la casa y los niños Claro Oye, no sabes cuánto lamento lo que pasó ¿No podríamos olvidarlo y empezar de nuevo? ¿Cuánto lleváis aquí? Un mes más o menos Mi hermana Heather vive aquí ¿Te acuerdas de que había visto varios empleos? Sí Este era el que me gustaba ¿Se cumplió tu deseo navideño? No del todo ¿Qué más deseaste? No se cuenta un deseo navideño hasta después de que se cumpla Olivia Soy un soldado Cuando recibo órdenes las obedezco Aunque sea navidad Oye Vamos a tener que trabajar juntos en esto Aún no está decidido Vale Si decides Formar parte del proyecto Ya sabes dónde estoy ¿Y tú también sabes dónde estoy yo? Sí No me lo puedo creer En fin ¿Por qué esas cosas no me pasan a mí? ¿Sabes si tiene novia? ¿Te lo ha comentado? No hemos hablado de ese tema Pero no tengo ningún interés en saberlo ¿Sabes qué? A veces me dan ganas de tirarte algo No quería darte en la cara Lo siento Claro ¿Daniel sigue mosca por haber tenido que irse de Los Ángeles? ¿Por cambiarla de cole justo antes de Navidad? ¿Por estropearle la vida entera? Sí Adolescentes, qué dramáticos Ninguno es más dramático que tú Tranquila, ya se le pasará ¿Por qué no puedo? Porque no tienes edad para hacer cola toda una noche por un videojuego A Kelly sí que le dejan Oh, claro, Kelly vive en Los Ángeles Y nosotros aquí, lo había olvidado Parece que allí las madres quieren más a sus hijas A lo mejor es que las quieren menos No tiene gracia Yo creo que un poco sí No, ¿qué va? ¿Daniel? ¿Charlie? ¡Gace! ¡Qué guay! Creía que no volvería a verte nunca más Menuda casualidad, ¿vives por aquí? Sí ¡Qué fuerte! Es que no os lo ha contado vuestra madre Ha visto a mi padre esta mañana Hola, Gace Me alegro de verte, cariño Mi padre dice que no llegaste a leer su nota Anda, así es la famosa Olivia Young ¿Famosa? Participé activamente en la gran búsqueda de Olivia Young ¿Hubo una búsqueda? Tranquila, yo te pongo ahí Soy Gil McGeegan, la madre de Scott Encantada de conocerla Le supo fatal tener que irse de Weasler así Pero las órdenes llegan cuando llegan Así es el ejército Sí, él me lo ha contado Debe de ser difícil Bueno, ya estoy acostumbrada Mi padre fue soldado Y mi marido y mi hijo Para mí es un orgullo Por supuesto Bien, me alegro de que al final te haya encontrado En fin Espérate, Raúl Vamos, Gace Tenemos que ir a pagar Ten Ha sido un placer Gracias Vamos, Gace Adiós, Gace Vale, vale He visto al sargento McGeegan en el banco Es nuestro contacto en un proyecto benéfico que llevo yo No os lo había dicho porque... Porque le odias No, no le odio Pero estás enfadada Antes sí Bueno, te estuvo buscando Y te dejó una nota ¿Eso no significa algo? Sí, pero es algo complicado Faltan los plátanos y las manzanas Vale, ya tienes manzanas Pues naranjas A ver si terminamos de una vez Eh, los plátanos los cojo yo, enano Vale No he revisado, pero... Los números... Ya, es lo que te he dicho No me cuadran Tampoco ¿Qué hacemos? No lo sé No te preocupes ¿Eres a revisarlo? Sí, lo haré Ah, la colecta Oh, no te preocupes Se llenará a medida que se acerque la navidad ¿De juguetes viejos? Oh, no, no Y nuevos también Cogemos cualquier juguete de las tiendas de la zona Daría para un almacén El contacto de la base se encarga de repartirlos Es una buena paliza ¿A dónde vas? Se puede hacer mejor ¿Aún sigues con eso? Sí, todavía me falta un poco Estas son las reglas, sargento McGeagan Nuestra relación será estrictamente profesional Pero esto va a ser más que una simple colecta Solo tenemos 23 días Y mi intención es que sea el mayor evento que hayamos organizado jamás Así que espero que estés bien dispuesto ¿No dices nada? Parece mucho esfuerzo La Navidad era importante para mí Quiero recuperarla ¿Sabes por qué soy soldado? Para servir a tu país, supongo Sí, con orgullo Pero no es solo eso Me gusta sentirme parte de algo más grande que yo Por eso me gustan los glaciares Ah, ya ¿Ese es el motivo de que estés en esto? La Navidad es importante para estas familias Solo quiero ayudar Por tanto Olivia Yao También llamada Olivia Roberts Estoy dispuesto Genial ¿Sabes? Ahí se alegró muchísimo de ver a tus hijos en el supermercado Ellos también Es curioso que se cogieran tanto cariño en un solo día Lo primero es ir a por árboles ¿No íbamos a por los árboles de Navidad? Sí, pero antes tengo que hacer un par de cosas Claro ¿Qué haces aquí exactamente? ¿En el ejército? Pertenezco a una unidad Somos rangers Estamos De servicio Siempre No hablamos de a dónde vamos Ni de lo que hacemos Olivia Para mí el ejército Mi unidad Mi país Mi familia Todo forma parte de lo mismo Hola Scott Ya te he dicho esta mañana que no era urgente Si tú me envías un SOS, yo vengo Con ayuda ¿Qué ayuda? Becky Fowler Olivia Yao Encantada de conocerte Igualmente Oh, cómo le gusta dar patadas Menos mal que Joe volverá pronto Es el primero Olivia se encarga de la colecta de juguetes ¡Oh, qué bien! Me alegro Muchas gracias Ha quedado genial Y me encantan las luces que hay fuera Cuando Joe vuelva se va a alegrar un montón Scott, he hecho galletas Y he puesto una docena en una bolsa cada uno ¿Puedes ir a por ellas? Claro He oído hablar de ti La Navidad pasada Wissler Le supo muy mal lo que pasó ¿También lo sabes? Sí, mi hermano está en la misma unidad Los llamaron de repente Y no volvieron hasta después de Año Nuevo Espera ¿Entonces de verdad no sabes Ni a dónde los envían Ni por qué? He aprendido a Tarcabos ¿Te acuerdas de los rehenes secuestrados en Siria? Unos que rescataron Y vieron a sus familias en la Casa Blanca El día de Año Nuevo Sí, vi la noticia Fue emocionante con todos llorando Bueno, yo la primera ¿Y eso qué era por la tele? Ese tipo de cosas solo pueden hacer Los equipos muy especiales ¿Insinúas que Scott y tu hermano? De eso no se habla No hay reconocimiento público Ni ruedas de prensa Son los héroes de los que nadie sabe nada He cogido otra para el vago de tu hermano Pero no puedo garantizarte que llegue a probarlas ¡Hola! ¡Pasad! ¡Hola, Sara! ¡Hola! ¿Es Joey? A mi vecina Sara y a su hijo Joey Le cuido a veces Sara da clases de yoga Ella es Olivia, la de la colecta Hola Va a ayudar a que todos los niños tengan juguetes este año ¿Conoces a Santa Claus? Pues... ¿Puedes decirle que no quiero ningún juguete? Solo quiero que mi papá venga a casa estas navidades Hey Luego hablaremos con papá por Skype ¿Vale? Vale Bien Encantada, Olivia Hasta luego ¿Cuándo volverá su padre? No lo sabemos Dos tercios de los soldados están fuera Y el centro de apoyo a las familias ha cerrado por los recortes Así que... Será una Navidad bastante dura para los niños Pues hay que intentar que no lo sea Sargento McKeegan Demosles una buena Navidad Sí, señora Gracias por venir No hay que Disfruta de las galletas Por eso no te preocupes Adiós Dile a Paul que no sea tan vago Tranquila, que se lo diré Ya nos veremos ¡Qué malo eres! Buenos días Las galletas de tu hermana Oh, gracias Olivia, este es Paul Hola ¿Qué hay? Olivia se encarga de la colecta de juguetes este año Genial, pues si necesitas algo, dímelo Perfecto, gracias ¿Has leído el mensaje? El capitán te quiere en inteligencia, aunque estés de baja Recibido Bien, y tu hermana dice que no seas vago Ha sido un placer Igualmente Supongo que no puedo saber cómo se ha roto la pierna Sí, jugando al básquet ¿Eso es verdad? Paul es un buen soldado Le confiaría a mi vida Pero no en una cancha de baloncesto Se rompió la pierna aquí, en este gimnasio ¿Vale? Lo que haces, eso de lo que no hablas, ¿no te da miedo? Claro que sí Pero no dejo que eso me detenga Y sí que hablo de ello Aunque no en voz alta Hay un sitio al que voy que me ayuda A ordenar mis ideas Te lo enseñaré, a lo mejor te gusta Vengo aquí antes y después de cada misión Y a veces entre medias Hace mucho tiempo que no voy a la iglesia ¿Y qué ocurre si en realidad ya no creo? Bueno, aquí venimos por diferentes razones Pero no hace falta que entremos si te sientes incómoda ¡Gracias! 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 En Kabul, donde las tensiones son cada vez mayores Por lo que el secretario de Estado Ofrecerá mañana una rueda de prensa Ante esta situación de amenaza creciente El embajador de las Naciones Unidas Ha reaccionado instando a todos Sé dónde has estado hoy ¿A qué te refieres? Un mensaje de Hayes Has estado con su padre El día entero No te imagines lo que no es Trabajamos juntos ¿Qué pasa? Sé que te gusta Diviértete un poco Parece mentira la aburrida que eres ¡Oh! ¿No tienes que hacer deberes? ¿Te ha pedido una cita? ¡No! Y estoy muy ocupada en cualquier caso Daniel ¿Ya no estás enfadada conmigo por habernos mudado? No, no estoy enfadada Pero querría pasar la Navidad en casa este año Como una familia, de verdad Me gusta esta casa ¿Algún día terminará esta mudanza? Son para las familias de los soldados que no puedan comprarse uno Queremos darles una sorpresa ¿No cree que esta época lo merece más que ninguna otra? Y nosotros a cambio anunciaremos su establecimiento En todas las oficinas locales del Banco Nacional de la Costa Y además todos nuestros empleados dirán que es un... ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto ¿De cuántas familias estamos hablando? Todos los que pueda darnos A cambio de publicidad gratis y un buen karma Pasa muchísima gente por nuestras oficinas cada día Imagínese cómo sonreirán esos niños Vale, está bien Voy a revisar el inventario a ver qué se puede hacer Gracias, aquí tienen nuestros datos Bien Gracias, esperamos su llamada Es buena, ¿eh? Bien, sigamos Supermercados, tiendas de juguetes, grandes almacenes ¡Venga, Sargento! Tienes una buena operación montada en la cabeza, ¿verdad? Operación Navidad, muy bueno Sí, me gusta Sí, mamá ¿Han dicho algo más? No Me parece raro que Heis necesite ayuda con algo justo ahora ¿Ella es siempre tan específica? Sí, pero mi madre estaba rara Al cotín en montado ¡Vaya! ¡Charlie! ¿A qué viene todo esto? Señora, señor, por favor, pasen ¡Madre mía! Es impresionante Bienvenidos a la cena navideña de Whistler Sus abrigos, por favor Minuto trabajo hay aquí Uno Y dos Gracias Buenas tardes Les acompañaré hasta su mesa No me lo puedo creer Mira todo lo que han hecho Sí, está precioso La mejor mesa de Whistler No seas aburrida ¿Qué? ¿No? Por favor, siéntense Vale El menú de la cena Elaborado por nuestra jefa de cocina ¡Tachán! Pavo relleno asado al horno Con salsa de arándanos y puré de patatas Nuestro especial de Navidad Y de postre tenemos tronco de Navidad Y fresas bañadas en chocolate Bien, niños, cogen las chaquetas ¿A dónde os vais? Echan, qué bello es vivir En el auditorio de la base Vosotros cenad tranquilos Gracias, mamá Gracias ¡Venga, niños! ¿Y? Entonces vamos a ver una feliz Exacto Esto es increíble Bien Por... Whistler Whistler Mucho mejor ¿Sin la ropa de trabajo? Sí ¿Estás bien? Hay que reconocerlo Nos han montado una buena encerrona Sí Pero tú eres de los Islanders Y yo de los Kings Está claro Que no saben nada de la vida real Cierto No tienen ni idea En Whistler te dije Que no estaba interesada En tener pareja Sí Me acuerdo ¿Y ahora? Pues... Debería decirte Que tengo algunos problemas Ya Yo también Como todos Supongo Solo nos queda El momento presente Es cierto ¿Qué te parece Si hacemos una cosa Que no pudimos hacer En Whistler ¿Qué cosa? ¿Qué te parece Y bien? ¿Cómo ha ido? Ha sido maravilloso Romántico Él es encantador Hacía mucho tiempo Que no me sentía tan... Oh, por fin ¿Esto está recto? Sí En fin Que estuvo bien Aunque hay algo Que no dejo de preguntarme Y no quiero Que parezca que voy muy rápido Pero no sé si estoy hecha Para la vida con el ejército No todo el mundo lo aguanta Es duro Parece el tipo de mujer Que es capaz de afrontar cualquier reto Sí Lo parece Pero... Dale tiempo Ella no nació Conociendo esta vida Como nosotros Venga, Scott Si esto tiene que ser... Es verdad Gracias, mamá Si no te arriesgas No consigues nada Mírame a mí Yo quería ser cantante ¿Te acuerdas? En el cole eras una estrella Pero luego en la universidad Me acabardé No me atreví a arriesgarme Y así es como terminé Trabajando en una compañía De seguros Ojalá pudiera cantar otra vez Sería como un sueño ¿Y por qué no cantas otra vez? ¿Qué? Canta para mí Vale ¿Un villancico? Perfecto De acuerdo ¿Qué niño es este Que se quedó Para restar En la cama de la Mary Está dormida En la que los ángeles Con un ángel Con un ángel Con un ángel Con un ángel En la que los ángeles Seguen Seguen En la que los ángeles Seguen Bien Gracias 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 ¿Sabes? Me acabas de dar Una gran idea Gracias ¿Qué idea? Un concierto de Navidad Como parte de la operación Navidad El coro del colegio de mi hija Es muy bueno Y mi hermana Tiene una voz preciosa Yo toco el piano Y a mí Se me da bien Decirle a la gente Lo que hay que hacer Vale Serás mi ayudante ¿Veis? Seguro que en la base Hay un montón de gente Con talentos diferentes Villancicos Teatro Algo de baile Pura alegría navideña Y bien Al menos hacemos algo Mientras las tiendas de juguetes Y de árboles de Navidad Se deciden a ayudarnos Además quiero aprovecharlo Para recaudar fondos ¿Recaudar fondos? Sí Para volver a abrir El centro de apoyo A las familias Hablaré con el general Pero me gusta Me apunto Y yo Gracias Me encanta Y no me imagino Al general Hall Diciendo que no Sé que cantan Un cuarteto a cappella Es barítono Entonces ¿Te apuntas? Olivia Estoy casada con un soldado Claro que me apunto Espero que lo consigamos He oído que estáis Teniendo problemas Para que las tiendas Hagan donaciones ¿Es cierto? Nos hemos pasado la semana Pidiendo Implorando Y llorando Y en cada sitio Tenían una excusa Que si la economía Que si apoyan esta causa O esta otra Hacerse con una pared Nunca he visto una pared Que pare al ejército Mi amiga del alma Anne Su padre Es el dueño de Crimes ¿Los grandes almacenes? Sí Ropa, zapatos, juguetes Y todo hecho En nuestro maravilloso estado ¿Puedes llamar a tu amiga Ahora? Claro que sí Hola Sara Anne, he puesto el altavoz Hola Anne Hola Te llamo para hablar De la operación Navidad Te escucho, cuéntame Carros llenos de comida Ropa para todas las familias De la base Juguetes a gogo Qué pasada Sara es increíble Tú eres increíble Ah, por favor Lo que ha hecho Sara Ella no habría hecho nada Si no fuese por ti Esa es la verdad ¿Te importaría aceptar el cumplido? Si yo fuese tan increíble El señor Sweeney De la tienda de árboles Me habría devuelto Al menos una de las doce llamadas Que le he hecho Eh... Yo diría Que han sido dos decenas Me gusta Lo nuestro Sí No mira a nadie ¿Qué tal? Hola mamá ¿Qué pasa? Hola a todos Hola Scott Lo habéis conseguido ¿El sargento McGeaghan? Sí ¿El señor Sweeney le desea Feliz Navidad a la señorita Young? Sí El señor Sweeney desea Que deje de llamarle Dice que un árbol sin adornos No sirve para nada Les envío a tres camionetas más Genial Vaya Disfruten Gracias Gracias Esto es fantástico ¿Me aceptarás ahora el cumplido? Es increíble Tú eres increíble Se van a poner muy contentos Hoy ha sido un día maravilloso Tenía razón ¿En qué? Sentirse parte de algo más grande que tú es muy agradable El director del coro ha aceptado ¡Eso es fantástico! ¿Puedo hacer de rey mago? Creo que también debería haber una reina amada Y esa voy a ser yo Perdona McGeaghan Sí, Capitán ¿Usted canta, señora McGeaghan? Oh, no No tengo oído Pero se me da bien la costura Puedo ayudar con el vestuario Sería genial Gracias Va a ser súper divertido Sí Aún no creo lo de los árboles ¿Qué pasaba? Lo sé Hay muchísimos Creo que va a ser una Navidad estupenda Nunca había visto nada igual Son infinitos Ah, sí ¿Tienes que irte justo ahora? No, solo estoy en alerta ¿Y no puedes decirnos dónde? ¿O por qué? A comer He preparado tu postre favorito Merengue de limón Se han puesto a ver una película Esto es a lo que me dedico Ya sabíamos Que acabaría pasando tarde o temprano Ya No todo el mundo lo lleva bien No Y no me extraña Pero a mí me ha enseñado A vivir el momento Lo único seguro es el presente Así que aprovechémoslo ¿Y mañana? ¿Estás bien, cielo? Sí Quería saber cómo estabas Cariño, estoy bien Ven aquí Es que ha sido un día muy largo Ya Sí ¿Qué cantáis en el coro? Si quieres te lo canto Sí, me encantaría Amén ¿Conocí en el coro? Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos de todo. Árboles, luces, regalos, comida. Y todavía nos queda montar un espectáculo. Lo has hecho bien. Lo hemos hecho bien. Es probable que tenga que irme pronto. Creo que deberíamos adelantar la Navidad. ¿Insinúas que no volverás a tiempo? Digo que no lo sé. No puedes decir, no sabes, no dices. Olivia, no me lo hagas, más difícil. Me siento confusa. Ni siquiera sé cómo sentirme. No quiero que te vayas. Volveré pronto. Tengo que irme. Ya. Y lo de adelantar la Navidad. Hablaré con los niños. Vale. Hasta luego. El sargento McGeagan nos ha... Mamá, se llama Scott. Vale. Pues Scott nos ha invitado a... Lo sé. Hayes nos lo ha contado. A adelantar la Navidad. Bueno, ¿y qué os parece? Por nosotros no hay problema. Así la celebramos dos veces. ¿Y tú qué opinas? Mamá, en serio. Todo tiene su riesgo. ¿Él lo vale? Yo diría que sí. Y creo que no pasa nada por tener miedo. Eso es que te importa. Hay más ropa en la secadora, por favor. ¿Y cuándo te has hecho tan mayor? Ahora sí que te has pasado. ¿En qué? Pueden hacer una donación en cualquier sucursal del Banco Nacional de la Costa apoyando a los soldados de Fort Wilcox y a sus familias para que pasen la mejor Navidad de sus vidas. Hagamos que el Centro de Apoyo a las Familias vuelva a funcionar. El Banco Nacional de la Costa igualará cada dólar que reciba. Esto es la Operación Navidad. O sea que nuestro banco va a donar la misma cantidad que recaude. Me dijiste que hablara con el presidente y le escribí un correo. Le gustó la idea y dijo que adelante, te he reenviado la correspondencia. Oh, sí, he leído vuestros e-mails. El general Hall llamó al presidente para darle las gracias. ¿Eso no es bueno? Ese centro familiar ayuda a los soldados a hacer la transición entre hogar y destino, además de acompañar a las familias cuando ellos no están. El general Hall lo fundó hace 15 años. Recuperarlo significaría mucho para él. Así que imagino que solo es cuestión de tiempo que te hagan directora. Lo has hecho por eso, ¿no? No, la verdad es que todos en Fort Wilcox me parecen generosos. Se dan a los demás. Se merecen una Navidad especial. ¿Puedo decirte una cosa? Claro. Me gustas. Sí, adelantar la Navidad. Hagamos que sea especial. Soy Scott. Deja un mensaje. Sí, adelantar la Navidad. Quiero recordaros que si estamos aquí es para dar lo mejor de nosotros. Ya os ha dicho el capitán, soldados, que lo que ha ocurrido esta mañana es imperdonable. Y para colmo ha ocurrido sin que yo supiera nada. Sabéis perfectamente que no podemos cometer ningún error porque si lo hacemos puede morir gente. Así que espero que esto no se vuelva a repetir. Porque la vida de vuestros compañeros depende de vosotros. Bien, vamos a repasar una vez más las instrucciones para que le quede claro a todo el mundo. A las 9.00 saldréis hacia el aeropuerto. Así no. A ver cómo coges los palillos, que yo te veo. ¿Así? Así mejor. Ahora gíralos y ahora levantas con un solo movimiento. Perfecto. Perfecto. Eso es. Mamá, ¿va todo bien? Ya es hora de terminar la mudanza. ¿Ahora mismo? Me he volcado tanto con lo de Fort Wilcox que tengo la casa hecha un completo desastre. Vale. Olivia. Necesito que esto parezca un hogar. Así que esta noche quiero que dejemos la casa lista para las vacaciones. ¿Vale? Sí. De acuerdo. Un hogar navideño. ¿Pero no íbamos a celebrar la Navidad en casa del sargento McGeaghan? Sí, cariño. Antes de tiempo. Es cierto. Porque se irá muy pronto. Y tenemos que despedirnos. No quiero que se vaya el sargento McGeaghan. Claro, yo tampoco. Pero así es su trabajo. Y tiene que hacerlo bien. Así que... A ordenar cajas. Ten cielo, llévate esta. Es grande, pero no pesa. Yo voy a ver qué hay en esta. Tengo que preguntártelo. ¿Cómo lo aguantas? Con fe. Manteniendo el optimismo. Con la compañía de otras mujeres y maridos de soldados. Dicen que el número hace la fuerza. No creo que esté hecha para aguantar la vida en el ejército. Vosotras sois mucho más fuertes que yo. Olivia, se te ve en la cara que estás muy enamorada. Esta vida es muy diferente de la que yo he conocido. Seguro que lo volvería loco. Se marchará pronto. Y los rangers no dejan la base por cualquier cosa. Estará pensando en ti. Deberías hablar con él. Lo sé. ¿A qué hora ha dicho Scott que venía? Pronto. Se iba a retrasar un poco. No creo que tarde. Vale. ¿Podemos parar un segundo? Me gustaría probar algo, no sé, un poco más animado. ¿Qué tal 12 días de Navidad? Sí, así todos los miembros del coro tendrán un solo y yo me quito algo de presión de encima. Estaría bien. Me parece una idea excelente. ¿Podéis decirles que vengan a ensayarla? Muy bien. Esto se te da fenomenal. No se lo digas a nadie. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Mis labios están sellados. Hola, Sara. Hola. Veo que has traído refuerzos. La caballería. Te presento el fabuloso grupo de baile de Fort Wilcox. Me encanta. Y a ellos les llamo artistas multiuso. Sirven para cualquier cosa. Fantástico, gracias. Becky, ¿puedes acompañarles y asignarles un número? Claro. Y falto yo, que he estado en seis musicales, dos obras de teatro, un misterio de Agatha Christie e incluso toqué el ukelele de pequeña. Sara, eres extraordinaria. ¿Crees que tanto como para darme un solo? ¿Deberías oírme cantar Santa Baby? Hecho. Sí, gracias. Vale. Perdona el retraso, no puedo quedarme. Tenemos una reunión. ¿Cómo va todo? Frenético. Sí, ya lo veo. Sí. ¿Sabéis algo? Salimos mañana. Todo irá bien. Perdonad que os interrumpa. Necesito tu ayuda. Son los bailarines. De todas formas, tengo que irme ya. Y yo tengo que hablar contigo cuando puedas. Y de repente, allí estaba. Ben, mi guapo y encantador Benjamin. Había vuelto dos meses antes. Sondresa. Me puse a llorar, claro. Se me corrió todo el maquillaje. Parecía un mapache deprimido. Los reencuentros hacen que merezca la pena. Ya espero el siguiente con impaciencia. ¿El tuyo será pronto? En realidad, no. ¿Qué? Sí, me he enterado esta mañana. Joe y su escuadrón se tienen que quedar algunos meses más. Becky, cuánto lo siento. Quería llegar a tiempo para el parto. No pasa nada. Es que estoy un poco sensible. Sí, estamos contigo. Gracias. Sé que siempre puedo contar con vosotras. Olivia. Olivia. ¿Estás bien? Sí. Solo algo cansada. Son tantas cosas. La operación Navidad, el banco, los niños. Al día le faltan horas. No tienes que fingir, Olivia. Ya eres una de nosotras y te preocupas. Lo entendemos. Scott es un buen hombre. Mereces saber la verdad. Lo sé. ¿Qué es? ¡Hola! Es una linterna de código Morse. Trae. ¡Qué guay! ¿Y funciona? Mira. ¡Por favor! Gracias, sargento Maquiga. De nada. Feliz Navidad, colega. Ah, Geis, tengo algo especial para ti. Daniel, deja eso. ¡Ah! ¡Oh, un adorno! Mira, papi, es precioso. Gracias. No hay de qué. Cada año, el día de Navidad, nos regala uno que pone nuestro nombre y el año. ¿Y lo colgamos en el árbol? Mis padres hacían lo mismo con nosotras y yo he continuado la tradición con mis hijos. Le debemos mucho a las tradiciones. Sí. Venga, Geis, ponlo en el árbol. Sí, elige un sitio. ¡Venga! Ah, buena elección. Qué bonito. Te quiero. Yo también te quiero. Feliz Navidad anticipada. Feliz Navidad anticipada. Vale, Daniel, te toca. Feliz Navidad. Tranquila, puedes abrirlo. La hizo Daniel el año pasado en el glaciar. Es precioso. En serio. Gracias. De nada. No quiero que esto termine. Yo tampoco. No, Scott, por favor. Déjame decirlo. Es por los niños. No debería terminar. Ahora están muy unidos y... Quiero que continúen así. Pero... yo no tengo valor para llevar esta vida en el ejército. No, no estoy preparada. ¿Te estás contando conmigo? Ya son dos Navidades en las que no estarás y a lo mejor no tenía que ser. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí que tiene que ser. ¿Sabes lo que veo? Cada vez que te miro veo a un héroe, a un hombre maravilloso y quiero que sepas lo mucho que respeto eso. Pero ya sé lo que se siente cuando te quedas sola y no quiero volver a sentirlo. No puedo vivir con alguien que en cualquier momento se tenga que ir sin saber dónde está, si está bien o no, si está a salvo. No puedo. Vale, te asusta la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre. Ya. Podrías ser profesor y tener un accidente yendo al trabajo. Esas cosas pasan. Scott. Ya le pasó a mi mujer. Sé que mi trabajo es más arriesgado que otros. Eso lo tengo claro. ¿Sabes lo que veo yo cuando te miro? te veo a ti. Tus hijos son felices. Tienes un trabajo nuevo que te encanta. Nuevos amigos, una comunidad que es casi como una familia y un tío que está loco por ti. y vas a dejar que el miedo acabe con todo eso. Olivia, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Danos una oportunidad. Ese miedo es real para mí. No puedo. Lo siento. Este lo he hecho para ti. Es un regalo extra de Navidad. ¿Te gusta? Mamá, ven aquí. Tienes que ver esto. Sabía que te iba a gustar. Por eso quería regalártelo. Mamá, mira lo que ha hecho Hayes. A ver. Me muero de ganas de enseñárselo a todo el mundo. Mamá. Mamá. O, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Y tú, el del piano, ¡qué maravilla! Dime, ¿estás soltero? De acuerdo. Bien, esto tiene que salir en el espectáculo. Aún nos falta un número final. No me lo recuerdes, todo lo que se me ha ocurrido hasta ahora es... ¿Basura? Yo no lo habría dicho mejor. Pues espero que se nos ocurra algo pronto. Ya. Vale. Gracias por pedirme que cantara. Sienta bien volver a subirse a un escenario. Lo has hecho muy bien. Gracias, pero tengo que decirte una cosa. Y es importante. ¿Qué? ¡Eres idiota! Todo el mundo puede ver que te gusta. ¿Por qué no lo ves tú? Estás loca por Scott. Haces que parezca muy simple. Porque lo es. No, no lo es. Sí que lo es. Ir a despedirme de él me ha dejado hecha polvo. Ni siquiera sé a dónde va. A protegernos a todos. Ya, poniendo su vida en peligro. No sé vivir de esa manera. Oye, espera un momento. Pues aprende. Después del divorcio te construiste una especie de muro que ni yo podía traspasar. Y luego querías venir de aquí y escribir un nuevo capítulo. Despierta, Olivia. Este es el nuevo capítulo. No te construyas otro muro, por favor. Además, ¿se te ha ocurrido pensar que a lo mejor no le pierdes? Solo digo eso. ¿De verdad vas a negarte a ti misma, a Scott y a los niños ser felices basándote solo en suposiciones? ¿En el miedo? ¿Vas a poner tu vida entera en pausa por algo que igual no llega a ocurrir? Lo siento, pero esa no es mi hermana. Es una cobarde. Y si te lo digo, es porque te quiero. Piénsalo. ¡Qué noche más movidita! Deberías haber dicho algo durante el ensayo. Ya, pero no quería ser una molestia. No es ninguna molestia. Te vas directa a la cama. A descansar. ¿Sí? Con los pies en alto. ¡Oh! ¡El bebé! Creo que ya viene. Pero las llaves, las llaves. No, te faltaban aún diez días. Eso, a él le da igual. Vale, ¿y cuál de todas es? ¿Cuál es? Esta, esta de aquí. Esta. Vale, espera. Llama a Emerson. Llama a Emerson. No da la tiempo. No da la tiempo. Muy bien. Adentro. Nos va a tocar a nosotras. Bien, tranquila. Ve a por agua caliente. Te presento a nuestro hijo. Simon Joseph Fowler. Es precioso. Tiene tu nariz. ¡Qué lástima! Diez dedos en las manos y en los pies. Está perfectamente. Y yo también. Siento muchísimo no haber estado, nena. Siento que tuvieras que estar sola. Oh, Joe, para ya. Todo ha ido bien. Y Olivia y Sarah estaban conmigo. ¡Hola! No sé. Dile hola. Hola, papi. Dios mío. 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 ¡Aquí estás! ¡Adelante! ¡Un niño! ¡Qué maravilla! Casi un milagro. Un milagro navideño. Gracias. Pasa, pasa. Estoy agotada. Sí, me lo imagino. ¿Se sabe algo de Scott? Que nunca dicen nada. Pasa. ¿Sabes? Yo no creo que nos sirvas para esto. Para amar a un soldado. Solo tienes que elegir amarlo nada más cuando se ama, se elige el amor. Es lo que hicimos mi marido y yo y nadie nos pudo quitar eso. Es que no sé cómo... Por favor, no huyas de él. Cuando Scott habla sobre ti, el rostro se le ilumina. Tendrías que verlo. Jill. ¿Cómo puedes no estar muerta de miedo? ¿Crees que no tengo miedo? Pues te equivocas. ¿Y cómo lo haces? Intento no obsesionarme con lo que no puedo controlar. Y si no lo consigo, voy a un lugar tranquilo y rezo un poco. Hola. Hola. Suponía que estarías aquí. Me encanta esta iglesia. Sí. Da mucha paz. Oye, ahora soy tío. Gracias por lo que hiciste anoche. De nada. Fue toda una experiencia. Ojalá estuviese allí. Con Scott y mi unidad. Soy parte de ellos. ¿Y si algo le pasara a tu unidad? ¿Y si no vuelven? No puedes pensar así. Tenemos un deber que cumplir. ¿Estarás bien? Sí. Ya sé lo que necesito. No solo lo que quiero. Estaré bien. ¿Charlie? ¿Qué haces? Ver si el sargento recibe mi mensaje. Le echo de menos. Lo sé, cielo. Le he enviado un SOS, pero no me contesta. No sabemos dónde está. Pero probablemente esté muy lejos. Haría falta tener una linterna muy potente para llevar el mensaje tan lejos. Pero si llegara a verlo, nos enviaría un mensaje para responder al nuestro, ¿verdad? Porque si no contestara, no sabríamos si está bien. Si llega a verlo, enviará un mensaje. Estoy segura. Un mensaje a su hogar. Será el final del espectáculo. Eres un genio. Un genio. Pero incluso los genios necesitan dormir. Así que... a la cama. Venga. ¿Sabes? Si quieres casarte con él, a Daniel y a mí nos parecerá bien. En serio. Dulces sueños, cielo. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Vale, ¿puede venir ya la banda militar? Sí. ¿Dónde están? No sé si estamos preparados. Espera, Olivia. Respira, respira. Inspira. Y expira otra vez. Inspira. Eso es. Hay un buen equipo. O los bailarines. Son fabulosos. He estado en ensayos finales mucho peores. Es un buen espectáculo. Gracias. Hola. Llego tarde por culpa de mi jefe, pero ya estoy aquí, así que dime qué hago. Ayúdame a arreglarlo. ¿Qué? Sí, es un espectáculo estupendo. Tú tranquila. No, no, no. No es eso. Me equivoqué con lo de Scott. Tenía razón. ¿Crees que me perdonará? Claro. Y yo siempre tengo razón. Oye, tú relájate. Demos un espectáculo. De acuerdo. Bien. Oh, ¿qué? General Hall. Señor. Olivia Roberts. Un placer conocerla al fin. Gracias por venir. Y necesito pedirle un favor. ¿Podría presentar el número final? Será un honor. Y puede que haya una sorpresa para usted. Tidings of comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy. Comfort and joy. Comfort and joy. God rest ye, merry gentlemen, let nothing you dismay dismay. Remember Christ our Savior was born upon this day, this day. To save us all from Satan's power, when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Gracias. Gracias a todos por venir y por hacer esto posible. Todas las canciones y los bailes han sido una pura delicia en esta víspera de Navidad. Y me gustaría enviar desde aquí un sincero saludo militar a la señorita Roberts y a toda la amable gente del Banco Nacional de la Costa por haberse esforzado tanto para que estas familias disfrutaran de una Navidad tan especial. ¿Podemos iluminar a la señorita Roberts? ¿Por dónde anda? Ah, ahí está, en la cabina. Señorita Roberts, Olivia, he dejado la mejor noticia para el final. El banco me acaba de informar de que su campaña de recaudación de fondos ha sido un éxito y, por tanto, el Centro de Apoyo a las Familias reabrirá en Año Nuevo. Es una gran noticia y quiero agradecérselo personalmente. Gracias. Y ahora, tenemos una sorpresa algo especial. Sube las luces un poco. Damas y caballeros, demos un fuerte aplauso al coro del Instituto MacArthur. Y también a los valientes hombres y mujeres que sirven en el extranjero. Gracias. 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 Baja la pantalla de proyección. Gracias. 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 ¿Jo? ¿Pero por qué sube la pantalla? Espera, no tiene que subir aún. Está aquí. De parte de quienes trabajamos en Fort Wilcox. Está aquí. De todos los hombres y mujeres que llevan uniforme en todo el planeta. ¡Papi! ¡Papi! Y de las familias que les apoyan. Os deseamos la Navidad más feliz y acogedora de vuestras vidas. Me alegro de que estés en casa. Yo también. Oye, sé que esto es difícil para ti. Pero no puedo volver a irme sin saber si estarás aquí. ¡Shh! Estaré aquí. Este es mi sitio y te quiero. Te quiero. Mi deseo navideño se ha cumplido. ¡Y el mío! ¡Feliz Navidad a todos! 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 Gracias. Gracias.